hola cómo están oigan estoy emocionada porque en el vídeo de hoy vamos a hacer unos postres saludables y sé que es raro escucharlo de mí porque yo no soy tanto de lo saludable o sea que yo lo cocine porque siento que no me queda rico cuando compras algo saludable de un restaurante siempre queda muy bueno pero hoy vamos a hacer unos postres saludables estos postres son postres saludables veganos fáciles y no los tienes que hornear entonces los hice me quedaron buenísimos se los conté creo que en un vídeo y se los quiero enseñar porque ahorita están muy ricos dos de los tres postres que vamos a hacer hoy 2 real los probé antes los hice me encantaron y se los quiero compartir y el tercero yo les diré cuál no lo he probado pero se ve muy bueno así que lo vamos a probar juntos y el postre que vamos a hacer hoy el primer hito se llama cookie 2 después está lo pronunciando bien pero es masa para galleta español es literal cuando estás preparando galletas para meterlo en el horno es como esa masita queda buenísima vamos a ver los ingredientes más a ver si no vico en la fuente y en realidad tiene que ser blanca pero yo quise ponerle una cucharada de cocoa para probarlo de esta manera o o sea sólo va a estar como más chocolatudo por eso se ve cafecito pero pues sabemos que la masa de las galletas puede ser de diferentes colores pero la que yo hice en el pasado fue como blanquita así que hoy vamos a probar así con cafecito y yo voy a utilizar un topper voy a pasar todo y lo voy a aplastar ya tengo aquí y la voy a meter un ratito al refri mientras derretimos chocolate para ponérselo arriba estas chispas de chocolate las voy a derretir con una cucharada de aceite de coco y lo voy a meter al microondas cada 15 segundos lo voy a ir parando para revolverlo yo lo voy a dejar una hora porque no lo metí al conge lo metí abajito del conge porque no me cabe en el conge entonces si ustedes lo meten al conge supongo que menos tiempo vayanlo checando yo una hora y mientras se hace eso vamos a hacer el siguiente que es brownie vegano o sea todo es vegano ok brownie y tampoco va al horno entonces está buenísimo y está facilísimo o sea más que nada es es dátiles o sea los dátiles hace que se quede como todo junto y este dulce rico obvio no está esponjoso porque no lo metimos al horno y así pero la verdad está muy bueno oigan y mientras me estoy pasando el procesador lo saqué un poquito porque mis dátiles no estaban secos los eché así si sus dátiles están muy secos déjelos 15 minutos en agua tibia sumergida para que se aguarden un poquito y también así la verdad va a quedar mucho más fácil que se quede una mezcla junta porque la vez pasada yo hice eso y me quedó bien y esta vez que no lo sumergí en agua porque no se veían secos se queda así como súper polvoso así que voy agregando agua así tiene que quedar como una bolita junta la verdad se ve muy satisfactorio cuando se va juntando así y ya nada más con una espátula le voy a quitar todo esto para no desperdiciar nada y ya puede estar así o sea vean y lo metes al refri para que se ponga un poquito más durito y así y ya te lo puedes comer así o podemos hacer un frosting que es súper fácil de hacer se los voy a enseñar como se hace migi no vean amigui está mordiendo el tripié es que quiere salir y te dice es que yo quiero hacer videos de como corro no se ve verdad no se le ven los ojos pero bueno vamos a hacer el frosting les voy a enseñar súper rápido que necesitamos nada más necesitamos dos cucharadas de coco el aceite de coco lo voy a derretir un poco en el micro 10 segundos y vamos a utilizar una cucharadita de agave una cucharadita igual de vainilla y dos cucharadas de cocoa cacao en la que tengan y pues ya lo revolvemos y esto lo vamos a revolver y meter al refri para que se haga más espeso como un betún ok dejé el frosting como 10 minutos y literal ya se hizo súper duro más de lo que quería también esto lo metí al refri un ratito se me antoja mil esto esto está un poco amargo cero dulce porque pues literal no tiene azúcar ni nada le ayuda a los dátiles pero no es como que mega dulce por si ustedes quieren buscar como una opción de stevia esplenda y esas cosas para echárselos vean ay qué rico como mantequillita y se los voy a embarrar ok ahora sí el siguiente es unas barritas de mantequilla de almendra tipo para mí cheesecake parece un cheesecake pero aquí les voy a dejar el nombre en inglés se ven muy buenas me urge probarlas ahorita les voy a enseñar qué ingredientes vamos a necesitar para esta receta vamos a ocupar mantequilla de almendras la pueden comprar ya hecha en el super o hacerlas ustedes para mí por los precios salía mejor yo comprar las almendras y hacerlo en el procesador así que ese va a ser el primer paso de dátiles o sea les digo eso desde un principio porque los dátiles en la receta dice 8 dátiles o 126 gramos y aquí que ya pasé los dátiles lo pesé y obviamente 8 dátiles no son eso son demasiados por el tamaño yo creo que en la receta la persona tenía unos dátiles muy grandes pero si por si quieren checar antes en el paquete o si tienen para pesarlo está bien porque aquí quieren que les diga cuánto son como 18 como 18 oigan después de 50 horas casi casi o sea como dos horas ya hice la mantequilla de almendras es la cosa más difícil que he hecho en la vida porque primero no sé por qué puse en agua almendras o sea no tuve que haber hecho eso y lo intenté licuar tardé como tres bueno no como una hora neta cada rato moviéndole en el procesador porque neta no se hacía nada sólo logré hacer esto que parece más como no sé no sé qué parece pero me estresé e hice una desde cero y también la verdad tardé demasiado un montonal más de 40 minutos moviéndole ahí de que en el procesador y esto fue lo que quedó o sea es como una pastita pero más espesa que cremosa pero batallé demasiado la neta la hubiera comprado ya hecha me hubiera ahorrado el estrés ya les enseñé cómo queda la primera base y ahora lo de arriba que está súper fácil lo vamos a licuar ok hace mucho que no me pasaron tantas fallas técnicas se rompió la lata aunque ya le puse con un cuchillo y creo que con una mini esquina que está aquí va a salir y ahorita vemos i can't believe i got to write twenty songs about you to make you just have a clue all the shit you put me through call you a penny call you a penny call you a penny call you a penny in the freezer call you a penny ya tenemos el cheesecake que no es cheesecake que se une es una barrita pero para mí parece cheesecake yo le dije toda la noche porque yo no lo metí en el coche creí que no se iba a hacer porque estuve checándolo así como tocándolo y sería súper aguado pero ya después de más horas ya quedó bien ya tenemos los tres resultados estoy muy emocionada impactada por cómo quedaron el cheesecake no cheesecake se ve un poco extraño pero apartamos Vamos a ver qué tal sabe, que eso es lo importante. Y el del cookie dough. Y el brownie. Ya tengo aquí mi café para probarlo con el café. El primero que vamos a probar va a ser el de cheesecake. Me gusta decirle cheesecake, aunque no sea un cheesecake, pero podría ser un cheesecake. Entonces lo vamos a probar. Ya está bueno porque hace mucho calor. No sé cuántos grados estamos, pero yo tengo calor. Me da nervios, con tantito de chocolate. No soy muy fan de coco, pero sabe mejor de lo que esperaba. Le doy 9 de 10, porque sabe mucho mejor. Lo único que faltaría es que en la receta de la persona, aquí les voy a dejar la foto de la receta de esta persona. Se ve súper espesa su cosa esta y la mía, ¿no? Entonces ahí falla. Porque la verdad la chava la que hizo esta receta tiene su video en YouTube, pero en cámara rapidísima. Y aparte tiene los ingredientes como en su blog, en su recetario, no sé, en una página. Que ahí fue donde chequeé como las cantidades exactas porque su video iba demasiado rápido. Y algunas cosas como que no estaban bien hechas, no sé, algo extraño. Me gustó, nada más que me gustaría que sí estuviera más duro como para así hacerlo, como tiritas o por lo menos para poder sacarlo bien del traste. Ahora el brownie. Que neta sí parece brownie, estoy sorprendida. Ok, no encontré el sonido, pero... No me acordaba que traía como el frosting arriba. Está muy bueno, pero si no te gustan las cosas muy fuertes, no te va a encantar. A menos que le pongas menos cantidades de cocoa o un poquito de Splenda, Stevia y esas cosas. Pero está buenísimo. Ahora el de cookie. Dour, dour. No sé si se lo estoy diciendo bien o qué. Que aquí se ve más oscuro porque yo le eché cocoa a la masita en vez de dejarlo así color blanco. Recuerden que esta es como la versión original y esta es como versión Andrea. Este tiene una capa de chocolate derretido arriba y la masita trae chispas de chocolate. Obviamente este de cookie, la masita de galleta, no sabe igual al que no es vegano. Pero esto sabe a una versión saludable, rica, que sí te quita como el antojo. El de cheesecake sí lo volvería a hacer. Solo perfeccionaría la receta que de hecho no les dije. Cuando estaba sirviendo en el refactario La esta de crema Me sobró un montón Porque la neta iba a estar muy alto Y como salía demasiado líquido Dije, no, mejor Le voy a quitar para que no quede tan alto Y se vaya a deshacer Y que bueno Solo que ahí tengo Y tengo que ver qué hago con eso Yo creo que como con una galletita Como deep Suena bueno, suena bueno Ya fue todo Espero que les haya gustado Si quieren comer estos postres saludables Háganlo Para experimentar Y ver si les gusta O si no No olviden suscribirse Y dejar su like Espero que les haya gustado Gracias por llegar hasta aquí Que estén muy bien Bye